Bueno, el nuevo diario nació con los espacios que se abrieron, con el cambio radical de poder que se dio en 1979. Eso permitió que pudiera darse la apertura de un tercer diario en Nicaragua, algo que antes de 79, durante toda la etapa somocista y hasta los años 50, en que, tengo yo memoria, pues no había podido la oportunidad de nacer un nuevo diario. Creo que las contradicciones que se dieron con la revolución en cuanto a las nuevas concepciones de poder, la generalización del antisomocismo, algunos valores que había engendrado la lucha contra Somoza y lo que venía por delante dieron lugar a un nuevo tipo de periodismo que es el que nosotros iniciamos con la aventura del nuevo diario. Era un perfil demasiado complejo como para sacarlo adelante. Puedo decir que algunas premisas fundamentales en el nuevo diario no han cambiado, siguen siendo las mismas. Nuestra preocupación por la transformación económica y social de Nicaragua sigue siendo una de las grandes prioridades de este periódico. El favorecer a las personas más marginadas de la justicia en el país sigue siendo también uno de nuestros grandes objetivos. Pero, lógicamente, dentro de las luchas por el poder y la institucionalización del país, el nuevo diario fue, a través de todos sus 31 años de existencia que hoy está cumpliendo, elaborando un perfil noticioso que se fue más o menos ajustando a los cambios que se producían en el país, de tal modo que ninguno de los giros políticos que ha dado Nicaragua ha agarrado al nuevo diario desprevenido. El nuevo diario ha estado con una visión más certera de la sociedad nicaragüense, tratando de interpretar con sus informaciones, con su línea editorial, con su manera de comunicarse con el pueblo nicaragüense, ha estado un paso adelante de los partidos políticos en Nicaragua, de tal modo que ni lo que ocurrió en 90, ni lo que ocurrió en 94, ni lo que ocurrió en el año 2000, ni lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, ha hecho perder la brújula, el periódico, alrededor de lo que el nicaragüense necesita leer todos los días, necesita leer un periodismo independiente, un periodismo libre, un periodismo que luche por que en Nicaragua la libertad, las garantías individuales, las libertades públicas, la prosecución de un Estado de Derecho, la necesidad de que Nicaragua llegue a ser algún día un país regido por instituciones democráticas, y que en medio de todo eso pueda florecer el despegue económico y social que devuelva la dignidad a la cantidad de pobres, a la cantidad de pobreza que tiene este país, siguen siendo, creo yo, los contornos fundamentales del Nuevo Diario.